Talleados Producciones presenta a Mario Ruiz, aficionado del parkour y amante de la música. Sebastián Arango le gusta la pizza y le apasiona el canto. Juan Pablo Jaramillo ha sido consumidor de sushi y actor en potencia. Los tres más famosos youtubers del país con más de 3 millones de seguidores se unen para ser parte de No lo intentes en casa. Hola gente, ¿cómo está todo? Yo soy Mario Ruiz. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Jaramillo. ¿Qué tal? Yo soy Sebastián Arango. Bueno, hoy es lunes, estamos animados, estamos con toda la energía. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando con el hashtag No lo intentes en casa. Gracias por seguir apoyándonos, por ver este programa, por vernos en internet. Es verdad, gracias a ustedes, a todo su apoyo, pues hemos podido continuar con este programa porque nos han enviado muchas fotos. Nos han enviado muchas fotos, nos han mandado muchos tweets, han estado todo el tiempo pendientes, entonces muchísimas gracias. ¿Quién es el que más ha ganado dinero? ¿Yo no? O sea, es que hay que ponerle como un control para que sepamos bien qué es el ganador, pues de más ganador. Vamos con un tablero, yo soy el que más ha ganado. Va a haber un cuadro dividido con tres casillas, cada una de esas casillas va a tener nuestros nombres y va a tener puntos buenos y puntos malos. El que gane el reto, o sea, que gane los 2 mil pesos, va a tener un puntico ahí verde. Verde. O sea, positivo. Y el último de ese reto, o sea, el que pierda, va a ser el que va a tener que pagar los 2 mil pesos, así que es un punto negativo que va a ser un puntico rojo. Bien. No lo intentes en casa, siguen utilizando el hashtag no lo intentes en casa, envíenlos más sus retos. Más retos, más fotos. Ya las personas ya son más creativas, de verdad, muchas gracias a todas las personas que nos han aportado. Gracias por su apoyo y por el apoyo de las personas más que nos conocieron. Claro que sí, nos vemos en nuestras redes sociales. Claro que sí. Arroba a Sebas Arango. Arroba a Soy Mario Ruiz. Y arroba a Juan Jaramillo. Claro que sí. Pues nada, nos vemos el miércoles.